Esta semana, desde los más pequeños de la ludoteca hasta los jóvenes de la normal superior de la Mixteca Baja, concluyeron su ciclo escolar con dos grandes eventos en la Plaza de Toros La Antorcha, misma que reunió a sus familiares, sus invitados, el pueblo tecomateco, así como a cientos de visitantes de varios estados del país, quienes presenciaron la ceremonia de graduación de la Escuela de Nivel Básico Medio Superior y Superior de Tecomatlán. Desde los más pequeñines de la ludoteca, los niños de kinder, los niños de la primaria, la secundaria, el Cebeta 110, el Instituto Tecnológico de Tecomatlán y la normal, todos fueron parte del programa que prepararon con sus maestros, mismo que cautivó a todos los asistentes al festejo. Durante su mensaje como padrino de generación, Aquiles Córdoba Morán explicó que el mundo actual depende de cada vez más de los avances científicos y tecnológicos, porque, sobre todo en los países de avanzada, las nuevas tecnologías les permiten crear mucha riqueza material, y gracias al perfeccionamiento de la maquinaria, el obrero está reducido a cuidar la máquina. Córdoba Morán afirmó que esa injusticia es consecuencia del modo de producción capitalista, que no tiene en sus leyes inmanentes ningún mecanismo automático para repartir la riqueza, sino que está diseñado para que la riqueza se quede en los de arriba, y a los pobres solamente les toque una mísera parte que reciben en forma de salario. Lo que necesitamos es levantar la calidad académica del país, fabricar a nuestros maestros con otra calidad y otra mentalidad, revolucionar la enseñanza normal para generar maestros con alto nivel académico, que luego se les transmitan a los niños, explicó el padrino de generación. La liberación del pueblo, solo puede ser obra del pueblo mismo, y de nadie más. Y Lenin dijo, el pueblo es un inmenso ejército de pobres, una fuerza política, y si se quiere, militar, imparable, invencible. Solo que para que esa fuerza se haga sentir y tome la solución de su problema en su mano, le hacen falta dos cosas, concientizarse y organizarse. Esa tarea, dijo a los jóvenes graduados, solo la pueden llevar a cabo los hijos del pueblo mexicano, más capacitados, educados, inteligentes, pero que han comprendido que su papel no es hacerse ricos, vendiéndose en cuerpo y alma a los dueños del dinero, sino que su papel es unirse al pueblo para llevarlo por el camino de la lucha y de la liberación. El problema del pueblo es unirse como un solo hombre y como un solo ideal, pero unirse para qué? Para tomar el poder de este país y gobernarlo en favor del propio pueblo. Solo entonces las cosas van a cambiar. Finalmente, felicitó a los docentes y organizadores del evento por el buen desarrollo del acto cívico. Informo para STV, Jesús Martínez.